Música Los amigos que se comen bastante en el trabajo los tiempos Tiene que resargar de batería El sal es mejor No se trata de comprar las patas, las patas, las patas La pata, las patas, las patas El sal es mejor El sal es mejor ¡Vamos! ¡Hacenme asustante! ¡De verdad! ¡Estoy coloreando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, quítense de ahí! ¡Que están moviendo! ¡No hace que vayan a... ¡Nazi! ¡No pongo una broma! ¡Eso es para que no se pongan ahí! ¡A la abuelo! ¡Nazi!